La vida es más sabrosa, en el mar todo es felicidad. Lolo no sabe la sorpresa que le voy a dar, pero primero le haré una pequeña broma. ¿Qué te pasa? ¿Hiciste que se mirizaran las plumas? Esa era la intención, mi querido y plumífero amigo. ¿Y se puede saber por qué hiciste eso? Primero, para llamar tu atención. Segundo, para darte algo. Adivina qué tengo detrás de la mano. Bueno, pues lograste captar mi atención. Pero, ¿cuál es la sorpresa? ¿Acaso es una gema del tesoro perdido? La sorpresa no va por ahí. Es una de esas sorpresas deliciosas que tanto te gustan. No me digas que es algo que me puedo comer. Te estás acercando. ¡Ay! ¿Y yo con tanta hambre? ¿Qué es? ¿Qué es? Por favor, dime, 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 dime. Está bien, Lolo. Pero, antes que nada, lo que te voy a dar representa un poco de lo mucho que siento por ti. Hemos pasado juntos muchas travesías, muchos océanos, explorado muchas islas, vivido muchas aventuras de todo tipo. Conocemos muchos lugares. ¡Ah, sí, sí! Sin dejar de mencionar todas las emociones que hemos expresado uno al otro. Lo más importante es que a lo largo de todo este tiempo de pandemia, puedo asegurarte que te tengo mucho cariño y aprecio, Lolo. Eres mi mejor amigo. Por eso, te traje esta manzana. ¡Oh! ¡Guau! ¡Pero qué hermosas palabras me has dicho, pirata! ¡Ay! Siento que has expresado tus sentimientos y puedo sentir la sinceridad con que lo dices. ¡Ay! Porque eso que sientes no es porque estés de buenas o porque recibiste una gran noticia, sino porque lo que sientes desde hace mucho tiempo, ¡ay! ¿Es lo que realmente sientes o me equivoco? Así es, Lolo. No te equivocas. Y estoy segura que este sentimiento es mutuo, porque a lo largo de todo este tiempo, hemos cultivado una bonita amistad con sus altibajos. Pero a pesar de las dificultades, los sentimientos constructivos no cambian. ¡Guau! ¡Ay! ¡Estás aprendiendo de tus experiencias pasadas! ¡Guau! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por la manzana! ¡Uy! ¡Se ve! ¡Deliciosa! Muy bien. Ya tienes tu manzana que tanto te gusta. Así que ve a tu clase con la maestra Gaby. Pero antes, vamos con ajo listo para que nos dé consejos de cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero dame la manzana! ¡Toma para ti! ¡Ay! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Sí, exactamente, sí. Ya empezamos. Hola, qué bueno que ya están aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen a una clase más de educación socioemocional de tercer ciclo. Hoy nos espera algo increíble, como siempre en Aprende en Casa 3. Y como pueden ver, hoy nos acompaña la maestra Gabriela Enzueta y el maestro Esteban Pineda. Gabi, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Qué vamos a hacer? Pues aprovechando el tema que estábamos comentando antes de darnos cuenta que ya estábamos en la clase, me gustaría presentarte un interesantísimo video del maestro César, quien esta vez nos va a hablar sobre los sentimientos. Seguramente ustedes se han preguntado más de una vez, ¿qué son los sentimientos? ¿Por qué se presentan en nuestra vida y cómo se relacionan con las situaciones que vivimos? Así como las aventuras. ¿Vamos a verlo? Claro que sí, vamos a verlo. ¿De dónde se derivan los sentimientos? Los sentimientos no se generan del corazón como muchos lo creen. Para entender de dónde vienen, hay que recordar que las emociones son un reflejo ante las diversas situaciones que vivimos día a día. Entonces, ese cúmulo de emociones, más nuestra forma de pensar, dan como resultado los sentimientos. Es decir, con base en la manera en cómo analizamos la realidad y en lo que sentimos en función de las situaciones o circunstancias que vivimos, trae como resultado los sentimientos. Los sentimientos nacen cuando ligamos las emociones con las situaciones o la experiencia que vivimos. Cabe aclarar que los sentimientos son menos observables y de menor intensidad que las emociones. Sin embargo, son más duraderas. Con base en estos ejemplos, puede decirse que las emociones ligadas con las experiencias generan sentimientos. La ventaja es que se pueden modificar. Supongamos lo siguiente, si has generado un sentimiento de resentimiento hacia una persona, pero luego cambia positivamente contigo, es decir, comienza a brindarte experiencias que te causen emociones positivas, seguramente ese sentimiento hacia esa persona cambiará. Otra pregunta, que también es muy común que nosotros nos planteemos, es, ¿por qué hay sentimientos positivos y negativos? Existen los sentimientos positivos y negativos, ya que están ligados a nuestras experiencias de vida. En ese sentido, como seres humanos atribuimos la cualidad de positivo y negativo a partir de las emociones que nos generan. En otras palabras, si la experiencia está ligada a emociones positivas, los sentimientos que se generan son positivos y viceversa. Ahora bien, ¿cómo podemos regular los diferentes tipos de sentimientos? Bueno, pues para poder regular los, tus sentimientos, primero tienes que regular tus emociones, debido a que éstas influyen en la manera en cómo percibes las experiencias en tu vida cotidiana. Es decir, que no debes interpretar de manera impulsiva las situaciones, ya que la manera en cómo la relación, cómo relaciona la situación en ese momento con tus emociones, será poco adecuada y, en consecuencia, tu conducta no será la apropiada. Por ejemplo, si tuviste un mal día porque te llamaron la atención por algo que no hiciste y esto te provocó enojo, luego sales a jugar para encontrarte con tu mejor amigo, pero te das cuenta que en ese momento él está conversando con otros niños que siempre te molestan, entonces generarás un sentimiento de malestar contra tu amigo y seguramente te vas a enojar con él y hasta podrás interpretar que te está traicionando porque previamente viviste circunstancias que están influyendo en tus sentimientos. Pero si comienzas a reflexionar y separar los sentimientos que te provocaron las emociones de la llamada de atención con la amistad de tu amigo, te darás cuenta que él no tiene por qué pagar las consecuencias de tu enojo y seguramente te divertirás mucho con él y al final tendrás otros sentimientos que no sean provocados por el enojo. Bueno niños y niñas, siempre recuerden conocerse a sí mismos, esto les ayudará a regularse de manera mucho mejor y sigan siendo cada día más inteligentes. Hasta pronto. ¿Qué aportación tan grande? Es importante conocer el tema a través de los expertos para saber más y coincido contigo, esto fue de gran ayuda. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que te estaba platicando? Ah, pues todo, fíjate en tu cara. Tu expresión es de felicidad, aunque por el cubrebocas no me permite ver toda tu cara, por tus ojos iluminados y abiertos me doy cuenta que estaba sonriendo. Eso quiere decir que estás manifestando un sentimiento favorable como la felicidad y la motivación por uno de tus tantos logros personales. Y al platicarme, tu sentimiento se manifiesta, a pesar de que no estabas viviendo en ese momento la actividad que recordaste y que tanto te había gustado. Ah, bueno, pues sí, tienes razón, no me había dado cuenta de eso, ¿eh? Y a pesar de que seguimos en pandemia y protegidos en casa sin asistir a clases en la escuela, tu narración cambió, tu sentimiento me contagió ayudándome a sentirme mejor. ¿A poco te sentías afligida? Un poco, sí, con mi ánimo de caído. A pesar de que me gusta mucho estar en las clases a distancia, con las que llegamos a miles de niñas y niños, pues me pone un poquito melancólica no ver a mis estudiantes en persona como lo hacíamos antes. Por eso es importante conocer sobre los sentimientos, saber identificarlos y expresarlos. Debo confesar que no me queda del todo claro, la verdad. O sea, ¿las emociones y los sentimientos son diferentes? Están íntimamente relacionados. Recuerda que el maestro César nos acaba de enseñar los sentimientos que nacen cuando llegamos las emociones con situaciones o las experiencias que vivimos. Recuerda que las emociones se detonan por alguna situación momentánea. Tienen mucha intensidad, pero duran poco. En cambio, los sentimientos duran más y se generan por el cúmulo de emociones hacia una misma situación. ¡Guau! ¡Qué interesante, maestra Gaby! Y, bueno, ¿qué tal si nos das un ejemplo, para que las niñas, los niños y yo lo podamos entender un poquito mejor? Con mucho gusto. Seguramente, alguna de las niñas o niños que nos ven han jugado algún deporte, como fútbol o básquetbol o voleibol. Probablemente, si jugaron contra otros niños de otra cuadra o de otro salón, les ganaron. Y eso provocó mucha alegría, una emoción fuerte, pero pasajera. Porque al pasar varias horas de terminar el juego, ya se les olvidó esa emoción. Incluso, si recuerdan ese momento de gloria, ya no la sienten igual como la sintieron al ganar en ese momento. Con los sentimientos es diferente. Supongamos ahora que una de las niñas o niños que en este momento nos ven pertenecen a un equipo de una manera más formal, donde tienen que entrenar y jugar constantemente. Seguramente, más de uno se siente muy orgulloso de pertenecer a ese equipo, porque juntos han pasado por muchos momentos agradables y desagradables. Quizás lograron la meta final, la de ser campeones. No importa que la copa que hayan ganado antes de la pandemia aún tienen el mismo sentimiento. Ah, ahora sí, ya lo entendí. Muchísimas gracias. Y, bueno, seguramente a las alumnas y alumnos también les ha quedado claro este tema, ¿verdad? Muy bien, Juan Carlos. ¿Qué te parece si el maestro Esteban nos ayuda a explicar de manera práctica este tema? ¡Vamos a verlo! Hola, niñas y niños, ¿cómo están? Pues yo vengo a compartir esta experiencia. Después ustedes me dirán cómo se sienten. En meses pasados, no estaba bien de salud. Lo manifestaba con muchas emociones cambiantes. Así que fui al médico. Primero, mandó a que me hicieran un estudio clínico. Después de que salieron los resultados, me dijo que debería de hacer dieta para mejorar mi salud. ¿Dieta? Uf, no lo podía creer. Y con lo antojadizo que soy de muchos alimentos que no estaban en la dieta. Bueno, llegué a casa, abrí el refrigerador y me di cuenta que casi todo lo que estaba adentro no lo podía consumir. Así que fui al mercado, a hacer algunas compras y regresé a cocinar. No estaba tan mal después de todo. Primera comida, sin problemas. A media tarde, buscaba alguna colación, como lo indicó el médico, para tener cinco alimentos al día. Encontré una rica concha que me gustaba mucho, pero una voz en mi interior me recordaba que estaba a dieta y debía seguir indicaciones. ¡Qué fastidio! Lo más difícil fue cuando una noche llegaron mis primas y primos a mi casa para ver juntos una película en la televisión. Llevaron muchas botanas, dulces, refrescos y alimentos que yo ni de broma podía consumir. ¡Qué falta de consideración de su parte, pensé! En ese momento, me sentí enfadado. En relación a mi dieta, quería estar feliz por ver mis familiares, pero lo disfrutaba poco, porque solo pensaba en esas golosinas que no podía comer. Después de dos semanas, le conté al doctor lo que vivía en los primeros días. Él me explicó que algunos tipos de alimentos, como los que tienen exceso de grasa, azúcar o almidón, están muy relacionados con los estados de ánimo y con algunas emociones. Por ejemplo, el azúcar inicialmente provoca un aumento en la energía corporal, intensa y de breve duración. Después de una hora, provoca cansancio y tensión. Por esta razón, me recomendó seguir con la dieta, llevando niveles adecuados de proteínas, bajas en grasas, carbohidratos reducidos, incluso anular azúcares y cafeína. Todo esto me ayudó a tener una vida saludable físicamente y mentalmente. También me recomendó hablar con mis familiares de la situación de salud por la que estaba pasando y pedirles solidaridad con mi esfuerzo. Efectivamente, el doctor tenía mucha razón, porque ahora que me siento mejor de salud, puedo identificar y manifestar mis sentimientos de confianza conmigo mismo, bienestar y entusiasmo, motivación, autocuidado y sobre todo, soy capaz de compartirlo asertivamente con las personas con quienes convivo. Así que la nube de mal humor que tenía fue pasando, fue desvaneciendo y me di cuenta que todo estaba a favor de mi salud. Cuando no tenía buena salud, manifestaba emociones de malestar, enojo, ira y esos opacaban los verdaderos sentimientos. Pero ahora tengo la capacidad de comunicar muchas formas, la tranquilidad y paz que siento. Así que, niñas y niños, hagan caso a las recomendaciones que les da su doctor, así como en sus clases de vida saludable y educación física, para que puedan manifestarse siempre sus sentimientos. Hasta la próxima. Espero haber expresado asertivamente lo que siento. Bye. No tenía idea de que una buena alimentación puede influir tanto en los sentimientos. Además, ¿sabías que el cúmulo de experiencias en el pasado tiene efecto sobre los sentimientos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿En los sentimientos? ¡Hola, hola! Ay, perdón por llegar hasta ahora, pero es que una tormenta me retrasó. Ay, Lolo, pero además de estar un poco mojado, ¿estás bien? Sí, bueno, hablando de las experiencias pasadas, les quiero compartir algo muy bonito que me sucedió con la pirata. Primero llegó y me dijo que me tenía una gran sorpresa Ah, pero antes me dio un gran susto Que casi se me caen todas mis hermosas plumas Y luego me dijo que tenía un regalo para mí Pero por más bonito que fuera No se comparaba con lo que sentía por mí Ay, Lolo, no llores Tus plumas están todas mojadas ¿Son por las lágrimas o es por la lluvia? ¿Qué pasa? Sí, Lolo, tú tranquilo Es que no entendemos si fue que te metiste en un huracán raro O qué es lo que está pasando ¿Por qué? A ver, dinos, ¿qué pasó? Me dijo que a lo largo de todos estos años Que hemos viajado juntos En las buenas y en las malas Ella ha construido sentimientos de mucho cariño y aprecio por mí Pero lo más bonito para mí de todo esto Es que ella por fin manifestó algo que sentía en privado Y decidió hacerlo público Nos da mucho gusto, Lolo Escuchar esta experiencia que viviste con la pirata Pero en el fondo ya sabías que ella te tiene mucho afecto Como ahora te lo demuestra Uy, sí, pero ella no lo manifestaba Le costaba mucho trabajo y más por la pandemia Que detuvieron muchos de nuestros proyectos Ahora entiendo Muchas de las experiencias buenas y no tan buenas Que han vivido juntos Contribuyeron a generar sentimientos mutuos Muy probablemente tuvieron sus dificultades Que provocaron que se hayan distanciado por breve tiempo Pero al final afloraron sus verdaderos sentimientos Pasa muy similar con la relación que tenemos con nuestros padres Desde que éramos muy pequeños Nos dimos cuenta que no solo nos protegían o alimentaban Sino que nos mostraban afecto Al ser más grandes de edad Nos damos cuenta también Que nuestra relación con nuestros padres No siempre es sencilla Cuando nos llaman la atención por algo Que no cumple sus expectativas Es natural que impongan límites Y por supuesto, eso nos genera malestar Pero eso no significa que nos dejen de amar O dejemos de amar a nuestros padres El amor es un sentimiento que se cultiva a lo largo de la vida Así también el resentimiento cuando hay maltrato Ambos se dan por las historias de vida Como la pirata contigo, Lolo Sí, así es Yo también debo reconocer que en el pasado Tuvimos nuestras dificultades Pero nuestra amistad nunca se vio afectada Como dice Juan Carlos Los problemas que tuvimos Nos distanciaron por unas horas Y en ocasiones hasta por días Pero solo bastaba cualquier motivo Para comentarnos y hacernos bromas Uy, yo también la quiero mucho No sé qué haría sin ella Oye, Lolo A ver, explícanos Tus lágrimas son de felicidad ¿Cierto? O sea, eres feliz por la gran amiga que tienes ¡Ay, sí! Lloro de felicidad Y me siento muy orgulloso de ella Porque ella es un gran ejemplo para todos nosotros Y a pesar de que tuvo muchos conflictos en su infancia Ahora es capaz de comunicar sus sentimientos Todos los sentimientos se los guardaba Uy, era incapaz de comunicarse Pero ha aprendido a regular tan bien sus emociones Y eso le ayuda a ser una mejor persona Muy bien, Lolo Ahora deberás regresar con ella Y decirle lo orgulloso que estás de ella Vamos No pierdas tiempo Comunica tú también lo que sientes ¡Oh, tienes razón! ¡Voy volando! ¡Voy volando, volando, volando! No, espera, espera Al parecer hemos aclarado muy bien El tema de los sentimientos Pero para que nos quede tan claro como el agua ¿Qué te parece si nos apoyas con un breve recuento Del tema del día de hoy Y el reto antes de que te vayas? ¡Oh, ya vengo de regreso! ¡Claro que sí, maestra! ¡Muy bien! ¡Uy, qué tema tan importante nos han enseñado hoy El maestro César, la maestra Gaby Y el ejemplo de vida del maestro Esteban Sin dejar a lado las aportaciones De mi querido Juan Carlos! Vamos a hacer un recuento Las emociones y los sentimientos Están relacionados Es decir, van de la mano Así como los estados de ánimo Que estudiamos en las clases pasadas Los sentimientos y los estados de ánimo Tienen su base en las emociones Observa el siguiente triángulo En la base Se observa que están las emociones Y las dos líneas que salen de la base Y se juntan en un solo vértice Esos son los estados de ánimo Y los sentimientos Los sentimientos Nacen a partir de las experiencias Que vivimos a lo largo de nuestra existencia Y a diferencia de las emociones Los sentimientos ocurren en nuestro interior Y no siempre se manifiestan Una persona puede tener un sentimiento de amor Hacia otra persona Pero si no se lo dices O demuestras Pues nunca podrás saberlo Así también puede suceder con el enfado O el rencor Debemos aprender a reconocer Los sentimientos propios Y de otras personas Porque representan una base fundamental Para convivir de manera positiva Y asertiva Si hemos provocado un sentimiento negativo en otra persona Por cosas que ya pasaron Es importante buscar el diálogo Y una solución O reconciliación En caso de que hayas ofendido De esta manera Serás capaz de cambiar un sentimiento negativo Por uno constructivo Para mejorar la convivencia Los sentimientos Los sentimientos tienen que ver Con lo que es importante para nosotros Se relacionan con lo que hacemos Y por supuesto Con nuestras decisiones Para lograr las metas Que nos proponemos Y bueno El reto para esta clase Es que aprendas a conocer Y expresar tus sentimientos Te puede ayudar a decir todo el tiempo Mis sentimientos se importan Dibuja a la persona Que te gustaría manifestar tus sentimientos Por ejemplo Algún amigo o amiga Que extrañas mucho Y que no has visto durante esta pandemia O alguien Con quien no hayas resuelto Alguna diferencia En el dibujo Escribe el sentimiento Que sientes por la persona En caso de que esté cerca de ti Entrégale el dibujo Y dile lo que sientes Por su amistad Y no es temporal Y de cualquier manera Busca la forma De hacerle llegar el dibujo ¡Hasta la próxima! ¡Ahora sí! ¡Ya me voy volando! Pues bueno ¡Nos vemos! Debemos de estar de buen ánimo Y con sentimientos positivos Ya que nos encontramos tan cerca del tesoro Y no debemos dejarnos vencer Por ninguna tempestad Ni dentro Ni fuera ¡Tienes razón! Debemos mantener un buen ánimo Hasta el final de esta aventura Aunque conocer y expresar nuestros sentimientos Es un buen comienzo Tienes razón, Lolo No es nada fácil Y menos cuando las experiencias A veces no son favorables Pero a pesar de ello Reconocer lo que sentimos Siempre es constructivo ¡Tienes toda la razón! Aunque a veces vivimos situaciones No favorables Eso no nos da derecho De manifestar sentimientos negativos Y afectar el estado de ánimo De los demás ¡Aprendamos de la pirata! No fue nada fácil su vida Pero ha aprendido a reconocer Y a regular sus emociones Y a expresar sus sentimientos Ella ahora prefiere manifestar lo que siente Para estar bien con ella misma ¡Y hacer sentir bien a los demás! Bueno, todo sea por ese ¡Tan soñado tesoro misterioso! Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena Aprovecha este momento para practicarla Y platica con tu familia en tu lengua materna Por hoy hemos terminado con Porque mis sentimientos sí importan De educación socioemocional de sexto grado Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! A continuación, lengua materna Pero antes A movernos un poco ¡No, la próxima! ¡Oh, la próxima! ¡No, la próxima! ¡Puesайтесь! ¡許 ¡Pues ¡Gracias por ver el video! Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. ¡Gracias!